ok hace unos días que estoy loco para hacerte vídeo tenía tiempo deseando hacerlo y no había podido hasta ahora y y es con relación a las posibilidades de haber martínez de ser presidente de la república que son mínimas de ser presidente para 2024 y cinco motivos por lo que yo creo que a ver no sale bueno si lo elegimos presidente ya le voy a ver la primera razón el primer inconveniente que tiene haber martínez que está chocando contra un muro de concreto que se llaman luis abinader león fernando sean los rivales políticos que tiene no le van a permitir a él subir desde tercer lugar porque se está enfrentando a dos titanes de la política uno porque tiene el poder político y económico el poder político del país y el otro porque ha sido presidente de la república tres veces y un zorro de la política tanto así que ya logró que su hijo fuera diputado y ahora lo va a ser senador de la capital de la república ya miren ahí miren ustedes que vengan futuro sería su lado de la política entonces no es tiempo de haber martínez con todo tiene su tiempo en 2016 no era tiempo de lo ven a darme lo dijo julia una dirigente del prd ahora se me ha olvidado su apellido medio no es tiempo de bien a ver él podrá hacer lo que sea sacar una puntuación que impresiona y por al final no es su tiempo y así fue sacó una puntuación que presionó le sacó un 35% a un danido medina con todo el poder del estado y con una favorabilidad de la población inmensa pero no era su tiempo y como no era su tiempo no ganó pero a ver entonces aparte de eso tienen otros factores que probablemente cuando tú lo ves desde un punto de vista y tú lo analiza con profundidad tú te das cuenta que lamentablemente no va a ser presidente en el 2024 abel martínez se ha enganchado en un anti haitianismo y un nacionalismo trasnochado que no le resulta a otra gente porque si hubiera sido así los 20 habrían sido presidente de la república y de todo en este país ese tiempo la gente sabe que hay mucha doble moral con el asunto de todos los haitianos y a ver después de de eso porque a veces el grupo económico del cibado de los más poderosos que hay como se hizo tanto dinero no se sabe o tal vez la gente sabe no creo que tenga yo cantar en su detalle pero ese anti haitianismo trasnochado y lo digo así porque tú te fijas que muchas de las construcciones que hace el ayuntamiento de santiago el 80 90 por ciento de la mano de obra que hace esa construcción a las remodelaciones de parque y las cosas que habrá hecho porque la verdad que si la ha buscado la manera de poner a santiago como una tacita e en esas construcciones 80 90 por ciento mano de obra entonces tu programa me vende como candidato presidencial que si tú llegas el presidente que tú vas a acabar con la mano de brecha pero son verdad porque tú me lo estás demostrando siendo alcalde y entonces tienen este eslogan barato el que cambia una ciudad cambia un país pana o sea tú me estás diciendo no porque yo fui buen gobernador en florida yo voy a ser buen presidente de eeuu eso no es verdad santiago tiene mil y pico de kilómetros cuadrados dos mil y pico tres mil y pico tres mil y pico tres mil y pico tres mil cien kilómetros cuadrados santiago los caballeros saca la santiago oeste quedan dos mil y pico república mexicana tiene cuarenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y dos kilómetros cuadrados santiago no tiene frontera santiago no tiene mar o costas el país la tiene o sea tú vas a tener que manejar un problema mayor más grande en santiago tú no tienes que manejar la relación internacional en el país santiago es una ciudad en el cuando tú eres presidente de la pública tienes que manejar los problemas internacionales de relación internacionales porque entra como presidente entra con la cabeza negra y sale con la cabeza llena de cana full porque que los problemas son demasiado entonces es el primer problema un antisionismo transmuchado y una doble moral en algunos aspectos por ejemplo como tú me dices a mí como candidato en este caso a ver martínez que tú sería diferente cuando por ejemplo nosotros tuvimos recientemente una actividad en la que se iba a juramentar una directiva de gente vecino y el representante de uno de los encargados del departamento de participación comunitaria de de que representaba el martínez llegó cuarenta y siete minutos tarde tú me estás hablando de orden tú me estás hablando de enderezar la cosa y dónde está si un empleado tuyo mano derecha tuya llega cuarenta y siete minutos tarde una actividad o sea yo tú me estás diciendo a mí que el orden que tú no eres un agente de orden por esa acción de ese empleado tuyo pero tú tienes un departamento de medio ambiente en esa alcaldía que tampoco está haciendo su trabajo porque si alguien es amigo de Manolo Reyes hay cosas que se deben hacer que no se hacen porque si la persona es amiga de Manolo los reyes no camina entonces ya también hay otro problema o sea nada más no recoge la basura porque un ayuntamiento desea que hace buena gestión de la ciudad sí pero es de la ciudad tú te ya te vas a manejar un país entonces ahí viene otro punto a ver martínez en santiago y quizás las niñas noroeste y son perfectos pero tiran los panes y va tirado por o sea para el tirado por buruco para perdenarle para jimani independencia y la piña lo primero que tú tienes que hacer es una gente que está con reconocimiento nacional todavía no lo está en ese proceso y va bien yo pienso que para 2032 probablemente cuando ya no tengo león y fernández y lo olvidó y nada pudiera ser pero ahora mismo no su tiempo entonces si no tu tiempo si tú no eres que garantiza orden real si tú tienes un haitianismo antitran un nacionalismo transnuchado y un antitranismo barato que no entonces tú no vas a caminar políticamente políticamente tú no tienes futuro pero hay otra cosa más con haber martín a ver es un tipo que no tiene forma de justificar su fortuna entonces en un país que la gente está luchando o que siempre ha deseado que se acaba la corrupción un tipo que gastó 10 millones de pesos supuestamente no tengo la prueba pero lo que se ha indicado todo el tiempo en el cumpleaños de una hija me va a decir a mí que él va a enderezar la finanza y la economía de mi país es un tipo que no tiene corazón porque es un país de tanta gente pobre un tipo que viene de abajo de la pobreza quiere equipararse a la élite de santiago y de este país gastando 10 millones de pesos un cumpleaños no tiene no tiene sidero pero también un tipo poco leal quien lo hizo a él lo que él es hoy fue leónel fernández ok quizás no lo confronta tanto tú no lo habito faltando el respeto y mucho menos pero a la hora que debió abandonar entre abandonar al pld e irse con leonel a menos que haya sido que leonel haya la instrucción de quedarse e irse con su líder hizo lo mismo que su margarita cedeño traicionó a quien lo hizo gente un santo de ser a san pedro y negocio maestro dice dar el yankee entonces ese otro punto de haber si no le fue leal a leonel fernández que fue quien lo hizo gente que lo hizo fiscal de santiago que lo hizo presidente de la cámara de diputados y miembro del comité político del pld le va a ser leal al país eso pasa igual que margarita margarita tú no puedes pensar que le va a que le sale buena república mexicana porque si le fuera si le falló a leonel que fue que le hizo gente que era su marido imagínate al país al que no le debe nada entiende uno entonces esos son los puntos que yo entiendo las razones por las que haber martínez no debe ser presidente de la república ahora tiene ahora mismo no es su tiempo ni en su momento quizá más para adelante pero ahora mismo no es su tiempo le falta que más otro poquito y darse más a conocer y ya quizá más adelante pues podría tener mi amiga alba ella es muy abelita igual alguna ventaja que va a tener a ver es que el día que la ni lo mediano está probablemente sea la cabeza visible del pld y eso se puede representar muchísimas cosas y que también algo que hay que mirar para un tipo con lo que era el empleado de la sirena o sea ha crecido grandemente se ha superado bastante eso es algo admirable pero a nivel de lo que es ser presidente para 2024 a ver recorre tu cartón y vete de cipólico media dice que en su encuesta de él que nunca le han fallado dice a ver no 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 sacó un 11% me entiendo porque otro problema que tiene a ver para cerrar que ese es el quinto problema qué estructura tiene a ver el pld ya no es lo que era antes